Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar Descubrir la noche, su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar una flor que te dejé Contra el bello a trazar a su suave fuego Y en una danza sutil y velulas del jardín Cruzará el cielo de tus sentimientos Es decir, belleza que quiero olvidar Mi llama me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que por la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Mi llama me viene a buscar, me hace soñar Y aunque hace años que yo Vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al pueblo Donde imagina hacia Triapuá Y la misera su luz Con su sombrilla y mi amor Mi llama me viene a buscar, me hace soñar Es decir, belleza que quiero olvidar Que llama me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Quisiera volver a besar hasta sangrar Quisiera volver a besar hasta sangrar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta鹿 ¡Gracias!